En Colombia, la campaña de un candidato a las elecciones legislativas que se van a realizar el próximo 11 de marzo, se convirtió en la primera en el país en ser financiada con criptomonedas. Se trata de Mauricio Toro, aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde. La mega tendencia ahora de las criptomonedas se filtra en diferentes sectores de la economía, llegan también ahora al ámbito político. Dado que los pilares de la campaña de Toro son la innovación, también el emprendimiento, este joven político ha decidido incluir dentro de las posibilidades de financiación las donaciones en bitcoins, esta moneda virtual que tiene auge en todo el mundo. Mi nombre es Mauricio Toro, soy candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Mauricio Toro es candidato por el partido Alianza Verde de la Cámara de Representantes por Bogotá, Colombia. Recientemente anunció que su campaña se financiará a través de donaciones de bitcoins y ethereum, dos de las criptomonedas en auge en todo el mundo. Por eso cuento con ustedes el próximo 11 de marzo. Toro, quien inicialmente financió su campaña con el dinero de la venta de su vehículo y con ayuda de amigos y conocidos, asegura que las criptomonedas permiten transferir valor de cualquier activo, desarrollar contratos inteligentes y un sinfín de soluciones para distintas problemáticas, usando la tecnología a la cual puede acceder cualquier persona. Aunque el bitcoin no es ilegal en Colombia, existen unas restricciones que han sido señaladas por el Banco de la República, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades. Según un concepto expedido por la DIAN en el año 2017, el bitcoin y ethereum serían considerados aportes como bienes inmateriales, pues en términos generales la financiación de campañas permite aporte de dinero y otros bienes. El candidato a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde asegura que de ganar en las elecciones legislativas del próximo 11 de marzo, promoverá desde el Congreso la adopción de la tecnología blockchain y el uso de la infraestructura de bitcoin y ethereum para distintas actividades estatales como registros de propiedad, participación y transparencia. Mauricio Toro es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y especialista en innovación y desarrollo de negocios de la Universidad Externado de Colombia. También es magíster en Administración de Empresas y coautor del libro que transmite su marca Estrategias para Innovar desde la Comunicación. Vamos a saludar en Bogotá a Mauricio Toro, candidato por el partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes por la capital colombiana y quien, lo acabamos de decir, financia su campaña política con criptomonedas. Señor Toro, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN24. Karen Ruth, buenos días y gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes hoy. Sabemos que en Colombia no es ilegal la criptomoneda, pero tampoco está sometida a una regulación por parte de organismos oficiales. ¿Cómo se está manejando este aspecto con las donaciones que se reciben por parte de criptomonedas, del Bitcoin o del Ethereum, respecto para tener control con cuál, de dónde vienen estos dineros? Pues el Bitcoin, las criptomonedas son clasificadas hoy como un bien inmaterial. Lo que permite el Consejo Nacional Electoral es recibir donaciones en efectivo o bienes inmateriales. Y nosotros lo que estamos diciendo hoy en una campaña que es completamente innovadora y disruptiva es vamos a recibir entonces un bien inmaterial como lo es el Bitcoin. Bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos una empresa contratada que se encarga de hacer la verificación para que las personas que hagan sus aportes y sus donaciones sean personas colombianas y se sepa de dónde vienen esos recursos. La tecnología hoy nos permite saber el origen de los recursos para que sean legales. Ahora, los organismos electorales o de control electoral, ¿qué han dicho con respecto a esto? Porque si bien es cierto, pues su uso no es que está prohibido en Colombia en ninguna parte, no es ilegal, por decirlo en un término correcto, sin embargo, ¿cómo se puede controlar sabiendo que ha habido financiación en épocas anteriores de grupos ilegales o cosas así? ¿Qué es lo que dice primero el organismo electoral en Colombia con respecto a esta propuesta que usted está lanzando? ¿Qué es lo que tiene que ver con criptomonedas? ¿Qué es lo que tiene que ver con criptomonedas? Nos permite conocer exactamente quién es la persona que hace la donación, quién hace ese aporte y eso es lo que estamos trabajando hoy, abriéndole paso a la innovación, abriéndole paso a una conversación que el gobierno no ha querido dar claramente y la tecnología llegó para cambiar el mundo y estamos haciendo un proceso de sensibilización poniendo un tema sobre la mesa que pocos han querido hablar. Ahora, señor Toro, lo cierto es que las criptomonedas no son quizás como el dólar o el peso colombiano, que mantienen un valor más o menos estable en el tiempo. Las criptomonedas, especialmente el bitcoin, en los últimos meses ha tenido una fluctuación muy grande en su valor. ¿Cómo hacen dentro de la campaña para conocer realmente con los fondos que cuentan? Realmente lo que se hace es una transferencia efectiva de esa persona que hace la donación, por lo tanto nosotros hacemos el cambio inmediatamente y sabemos exactamente con cuánto podemos contar. En este momento apenas estamos arrancando la campaña de donación, aún no hemos recibido ninguna criptomoneda porque esto arrancó este fin de semana, la gente ya está empezando a reaccionar y ya miraremos en ese momento cómo va a ser la conversión y cómo manejaremos ese fondo en el momento en que vaya llegando. Vamos a agradecer a Mauricio Toro, candidato por el partido de Alianza Verde, a la Cámara de Representantes por Bogotá, quien financia su campaña política por medio de bitcoins. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN24. Muchas gracias a ustedes por la invitación.